Al fin empieza a haber humo blanco sobre la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en Colombia. Y digo que empieza a haber porque hoy el presidente de la República y su ministro de salud, el doctor Fernando Ruiz, nos han empezado a dar los elementos de cómo van a ser esos procesos de aplicación de las vacunas, pero no totalmente definidos. Ya voy a aclarar de qué se trata. Aquí hay muy buenas noticias en un momento muy oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? Que las cifras están terribles. Uno no puede olvidar que estamos en plena aceleración de la pandemia y hay que tener muy presente que estas cifras no se presentaban desde el mes de agosto pasado cuando llegamos al pico. ¿Qué cifras tuvimos hoy? 13,227 contagios. Hace apenas una semana estábamos diciendo, no, pasamos de 10,000 y eso es terrible. Bueno, ya vamos en 13,000 contagios diarios, cifras que no se presentaban desde el mes de agosto. Y lo mismo en términos de fallecimientos. Llevábamos por ahí unas ocho semanas en que no subíamos de los 200 fallecimientos diarios. Hoy, 232 y ya llevamos dos o tres días con cifras por encima de 200. Es decir, la situación se está agravando cada vez más. En ese contexto, por supuesto, hay que llegar hasta el otro lado del río. Es decir, hasta el momento en que lleguen las vacunas. Y para eso hay que ser muy rigurosos en este fin de año, en esta sesión de novenas, etcétera, etcétera. Pero la noticia de hoy es la otra orilla del río, es decir, la llegada de las vacunas. Y allí hay precisiones que hicieron hoy el presidente y su ministro que son muy importantes. Las fechas en las que se firmaron los acuerdos con los distintos laboratorios y los distintos mecanismos con los que se ha negociado. Ya teníamos claro que el mecanismo COVAX, ese mecanismo multilateral, que va a representar 20 millones de vacunas que no están en riesgo. Hay que insistir en eso. No están en riesgo, como sí pueden estar las de otros países que no tienen los recursos. Se firmó el 30 de octubre. Ese acuerdo con el mecanismo COVAX el 30 de octubre. Y los otros dos acuerdos se firmaron hace apenas unas horas. El de AstraZeneca el 16 de diciembre, es decir, el martes pasado. Y ese corresponde a 10 millones de dosis de vacunas. Y el de Pfizer el 17 de diciembre. Con esas firmas del 16 y el 17 de diciembre claramente ya quedó definido cómo va a ser ese número de vacunas. Insisto, 20 millones de dosis de COVAX, 10 millones de dosis de AstraZeneca, 10 millones de dosis de Pfizer para un total de 40 millones de dosis que sirven para 20 millones de personas. Hasta ahí certeza absoluta, claridad absoluta. Entrevistaron en el programa del presidente, en el programa de prevención y acción a la representante de Pfizer en Colombia. Fue muy cuidadosa acerca de las fechas. Dijo, se firmó ese contrato ya, pero las vacunas irán llegando de manera paulatina el año entrante y sujeto a los permisos que den las autoridades. No dio fechas. Entonces uno mira qué fue lo que dijo el presidente y qué fue lo que dijo el ministro. Y dieron ciertas, dieron mucha información muy precisa, pero otra que apenas es tentativa. Les voy a decir cuál es la información precisa. Ustedes lo han visto en las notas, además supremamente detallado. Dos fases de vacunación. En la primera se busca proteger a la gente más vulnerable. Una primera etapa de esa fase. El personal de salud de primera línea y los mayores de 80 años. En una primera etapa de esa primera fase. Una segunda etapa de esa primera fase también. El personal de salud de segunda y tercera línea y las personas entre 60 y 70 años. Segunda etapa. Y la tercera etapa de esa primera fase para las personas con comorbilidades y para los maestros y profesores del sistema educativo colombiano. Muy importante eso. Y en esa primera fase se termina redondeando la protección de la población más vulnerable. La segunda fase a qué se va a dedicar. Pues a tratar de buscar la inmunidad del rebaño. Es decir, a tratar de llegar hasta el 70 por ciento de la población. Hasta ahí también precisión grande. El ministro de salud dio cifras específicas de cuánta gente corresponde cada uno de esos grupos, etcétera, etcétera. ¿Dónde digo que puede haber cierta imprecisión todavía? A pesar de que se mostró el gráfico de la evolución de la vacunación de aquí en adelante. Arrancando en el mes de febrero. Arrancando en el mes de febrero. Ese gráfico que mostró el ministro lo mostró como una disponibilidad proyectada de vacunas. Y un flujo potencial y probable de las vacunas. Hay que ser cuidadoso con el significado de las palabras para que después no digamos. Ah, es que el gráfico no se cumplió. Se arranca en febrero. Está firmado todo. Y van a empezar a llegar las vacunas. Y la manera como se van a ir desarrollando en esas tres etapas de la primera fase y en esa segunda fase, pues va a ir dependiendo de la disponibilidad de las vacunas. Que esperamos sea más o menos como prevé el gráfico, porque desde el gráfico oficial, porque de esa manera se garantizaría que la población vulnerable queda vacunada el año entrante.